Un día después de la muerte de Diego Armando Maradona, varios centenares de aficionados y tifosi se dieron cita en las puertas del Estadio San Paolo de Nápoles para homenajear al astro argentino desaparecido a los 60 años. Una gran pancarta con el rostro del futbolista argentino y el lema El Rey fue desplegada en el estadio que se convirtió en un centro de peregrinación para numerosos aficionados napolitanos. Los hinchas de Nápoles que concedió en 2017 su ciudadanía honoraria al Pibe de Oro acudieron al lugar agrupado sin mantener distancia de seguridad alguna contra el coronavirus a pesar de que la ciudad y toda la región permanecen confinadas por el alto número de contagios en las últimas semanas. El alcalde de la ciudad, Luigi De Magistris, ha propuesto que el Coliseo lleve el nombre de Maradona que militó en el conjunto napolitano entre 1984 y 1991 conquistando dos títulos ligueros una Copa UEFA, una Copa Italia y una Supercopa Italiana. El Nápoles ya había retirado definitivamente en 2006 la elástica número 10 y el último en llevarla fue el delantero argentino Roberto Sosa. Además la plantilla italiana llevará camisetas número 10 y un brazalete de luto en el partido que los enfrenta este jueves contra el Rijeka croata en la Liga Europa que celebrará también un minuto de silencio como ya hicieron todos los equipos el miércoles antes de los compromisos de la Liga de Campeones.